30 equipos disputan el torneo centralizado de microfútbol Copa ESA 2021. Bueno, el mejor. Siempre, todos los años, hacen un buen torneo y este no iba a ser la excepción. El torneo se juega en diferentes polideportivas de las siete comunas de Barranca Bermeja. Ahora vamos un poco con la moral abajo. Hemos perdido los dos partidos que hemos jugado, pero de actitud estamos con todos positivos, de que los dos partidos que nos quedan los vamos a sacar adelante. Para hoy jueves finaliza la primera fase de todos contra todos y la próxima semana se jugará la fase de eliminación directa. Sí, muy importante, ya dos victorias, afianzarnos en la punta, es lo más importante ahorita. A ver si podemos lograr lo que no logramos en el campeonato pasado, cuando llegamos a rondas de muerte, donde lastimosamente perdimos en el triangular. Siempre, casi todos los años, mucho nivel, demasiado nivel. Este navideño estaba demasiado entretenido lo que está sucediendo ahorita. La final está proyectada para el miércoles 22 de septiembre.